Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós